Hasta donde estés Acuérdate ¿Por qué dijiste no? Cumbia romántica Con la voz del encanto solidero Tu boca de cenón Tu corazón Dice que sí Que nunca olvidarás Los momentos Que a tu lado fui feliz Tu boca dice no Tu corazón Dice que sí Que nunca olvidarás Los momentos Que a tu lado fui feliz Hoy quiero mirarte Hoy quiero abrazarte Y luego decirte Que yo te quiero Que si tu amor Nunca más seré feliz Hoy deseo Estás extrañando Y amando Cada día más Tema romántico compadre Tema sonidero De la voz De la voz Del encanto sonidero Y la unión americana Y la unión americana Tu corazón Tú estés lejos Tú estés lejos Tú estés lejos De mí Tú estés lejos Tú estés lejos Tú estés lejos Tú estés lejos Y la unión americana Y porque nunca a tu lado La gente me verá Y con sabor ¡Epa! Y la voz Que te canto sonidero Y ¡Uepa! Y el metamorfosis ¡Allá nos vemos! Y el tema se va